Hoy os quiero enseñar un pequeño truco para conseguir escribir las observaciones que tenemos que poner a los alumnos después de una evaluación para hacerlo más rápidamente y a lo mejor ser incluso más expresivos. Bien, vamos a utilizar lo que estáis viendo aquí es nuestra plataforma que es Educamos, donde se ponen las observaciones. Aquí a la derecha tengo mis notas, mis notas del móvil sincronizadas y esto es lo que se ve en mi móvil. Es decir, estas son las notas de mi móvil. Entonces, imaginaros que para que veáis un poquito cómo funciona voy a grabar aquí el comentario. Para eso le voy a dar a este botón de aquí dentro de mi móvil y voy a hablar y entonces pongo la observación. Me fijo en el alumno y digo, por ejemplo, Ángela, estás trabajando fenomenal durante toda esta evaluación. Coma, sigue así. No te relajes. Punto y aparte. Alejandro, sabes que puedes más y que estás trabajando, pero no todo lo que puedes. Así que mucho ánimo. Y así con todos los alumnos, ¿vale? Una de las cosas, os habéis dado cuenta, por ejemplo, que como está cogiéndolo, por ejemplo, aquí no me ha cogido muy bien lo que sería la evaluación, lo corrijo, ¿vale? Y entonces cuando luego le doy aquí al blog de notas, veis que ya me ha salido. Me ha salido lo que está escrito. Esto es en el ordenador porque están sincronizados y lo único que tengo que hacer es coger y copiarlo en observaciones. Le doy aquí y así vas mucho más rápido. Otra opción que yo, si tenéis un móvil bastante grande, podéis hacerlo, podríais incluso directamente abrir el navegador con Educamos, ir directamente a evaluación, seleccionar observaciones y escribir aquí con el móvil directamente las notas. Es decir, que esto sería el móvil y si es lo suficientemente grande para hacerlo, podríais incluso dictar. Si os dais cuenta, con el botón de dictar que tienen los móviles, pues dictar y escribirlo directamente. Espero que os haya servido.